Hoy es martes 25 de octubre de 2022, estamos desde el Parque Venezuela y ya vamos a mostrarles cómo amaneció el río Cañaralejo y la quebrada de Guarrús que tributa acá a este río Cañaralejo, uno de los 10 ríos truterales de la ciudad de Santiago de Cali. La noche anterior llovió algo y vamos a ver cómo quedó este tanque acelerador, que huele a fétido, hoy es martes 25 de octubre de 2022 y continuamos con el tanque acelerador de la quebrada de Guarrús, pero antes vamos a mostrar este árbol que hace dos meses y vio cayó debido a un rayo y que está creando una palizada allí que se puede crecer y puede causar un desastre acá entre las comunas 19 y 20. Pues a ver cómo está esta quebrada de Guarrús a estas horas de la tarde de hoy, martes 25 de octubre de 2022. Mostramos pues este árbol que debido a un rayo se partió en dos, la mitad cayó al río Cañaralejo y el DATMA no ha autorizado a los contratistas para que lo valen. Continuamos hoy, martes 25 de octubre de 2022, así pueden observar ustedes este tanque acelerador con aguas putrefatas y eso que llovió el día anterior. Pero la acumulación de este barro, este material de arrastre, queda oliendo a pétido, un color diferente del agua de la quebrada de Guarrús, hoy martes 25 de octubre de 2022. Seguimos visitando con este tubo que ustedes ven allí, que está roto y que en Cali no ha querido reemplazar, como todo lo público, terminan esperando a que se dañe definitivamente y pues después es más costosa la reparación. Sí, lo vete ve en YouTube, sí lo vete ve en YouTube, en este informe de cómo está la quebrada de Guarrús, hoy 25 de octubre de 2022.